Yo estoy aquí en Eincarren, es la ciudad donde nació Juan el Bautista, ¿no? Sí. Aquí estuvo también el encuentro de Elizabeth con la Virgen. Y de ahí viene el Rosario, ¿no? Sí. Estamos con el padre, ¿cómo te llamas? Soy Fray Juan Bolívar, Guayanay, de Ecuador, de la Orden de los Frailes Menores. ¿Tú has dicho que estás la tercera vez aquí o qué? Sí, estoy en tercera peregrinación. La primera vez fue en el 2007, la segunda en el 2009. Y esta que estoy ahora, pues, la tercera, 2022. ¿Por qué tú estás tantas veces de vuelta aquí? Estoy porque yo, como siempre digo, es mi segunda patria, la Tierra Santa. Porque es la perla de las misiones franciscanas. Porque aquí vengo a seguir, creo que muy cerca, a Jesús. A Jesús de Nazaret, aquel que Dios nos envió para darnos una nueva vida. Para entregarnos lo mejor de su ser que es en su Hijo Jesucristo. Amo la Tierra Santa. Siempre oro por mis hermanos Frailes que custodian estos lugares. Y siempre oro por todos los peregrinos. Para que vengan a encontrar, a sentir la presencia de Dios por su Hijo Jesucristo aquí en Tierra Santa. ¿Y tus propias experiencias aquí? ¿Cómo es tu, Tierra Santa? La primera experiencia cuando yo vine fue en el 2000, en el 2001, después del gran jubileo del 2000. Viene porque mi provincial en ese entonces me envió para estudiar la teología. Creo que fue mi primera experiencia, la puedo denominar que única. Porque realmente fui poco a poco experimentando esa presencia de Jesús a través de las otras dos religiones monoteístas. Llámese la religión judía y la religión islámica. Entonces experimenté y ya hay esa presencia de Dios. Luego, en cada momento, en cada lugar que fui conociendo, recorriendo, en cada espacio que tuve, pude ir experimentando esa presencia de Cristo. Y por eso digo que es mi segunda patria porque después de Ecuador amo mucho la Tierra Santa. ¿Y cómo puedes describir a una persona que no estuvo aquí? Si no conoces la Tierra Santa, ¿cómo sientes la presencia de Jesús aquí? ¿Cómo puedes describir eso? Yo puedo describir esta presencia de Jesús que es aquella que hizo con sus apóstoles, que hizo cuando fue a comer a la casa de Lázaro, Martí y María, o que hizo la presencia cuando fue a comer en la casa de Saqueo. Yo creo que esa es la experiencia donde Dios no hace división de personas ni estatus social, sino que Jesús nos enseña a ser cada vez más humanos, cada vez más cristianos, a ser más fraternos, a saber compartir el verdadero amor que es la caridad. Yo pienso que esa debe ser nuestra experiencia en todo este mundo, este planeta que necesita del Espíritu de Dios, necesita del Espíritu que esté aquí en el corazón, que habita en nosotros, para poder todos vivir como hermanos, para poder todos ser hermanos. ¿Y cómo la gente puede sentir este Espíritu en su mismo? ¿Qué debe hacer que el Espíritu Santo esté con ellos en su corazón? Yo creo que deben de vivir la experiencia que quizás usted y yo la hemos vivido, o muchos otros peregrinos, de entrar en una contemplación del misterio, de una contemplación de Dios, de salir de uno mismo, lo que nosotros llamamos, o en el Espíritu de Francisco se llama la trascendencia, de salir de mi yo, de mi pequeñez, de mi sencillez, tal vez de mi error, de mi pecado, para ir a abrazar el amor, la verdad que es Dios. Entonces, cuando queremos sentir esa presencia de Dios, hay que dejarnos que Dios obre en nosotros, que Dios haga su obra salvífica y nosotros. Y por eso pienso que una persona que quiere encontrarse realmente con Dios, tiene que abrir su corazón a Dios, su mente a Dios. Y luego si Dios puede hacer su obra, porque Dios nos dice que infundirá, infunde su Espíritu en nuestros corazones. Entonces yo pienso que eso es lo importante ahora, que nosotros hablamos, abramos la mente, el corazón, le abramos a Dios, para que Él haga su obra de amor, de caridad en nosotros, de su bondad en nosotros. Y tú sabes que ha encontrado mucha gente que tiene miedo, la base de estar en contacto con Dios, está en el estado de gracia, si lo pienso. Mucha gente tiene miedo de ir a la confesión. ¿Qué dice Él? ¿Qué piensa Él de mí? ¿Qué dices a Él de la belleza, la bondad de la confesión y de estos miedos? Entonces, sí, pienso que tenemos miedo de Dios cuando tenemos miedo de nosotros mismos, ¿no? Cuando tenemos, pensamos que a lo mejor basta solo con hacer una oración ya quedamos bien. La confesión es esa bondad, esa misericordia de Dios. Luego también la confesión es una sanación nuestra, ¿sí? No hay necesidad quizás de ir al médico, por decirlo, ¿no? Sino que en la sanación de la confesión encontramos el perdón amoroso y misericordioso de Dios. No tenemos que tener miedo de confesarnos. Es verdad que el sacerdote también es un ser humano, también comete errores, también tiene dificultades, pero tiene la gracia del ministerio de perdonar, de sanar en nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, Padre, he encontrado mucha gente que piensa que Dios es un dictador y espera que haremos una falta y después vamos, nos quiero traer al infierno. Y esto es un falso imagen, ¿no? Sí. ¿Puede explicar la belleza y la bondad de Dios? Sí. Y yo quiero citar, si no me equivoco, en el profeta Isaías, nos dice una frase muy hermosa, dice, aunque tu padre o tu madre te abandonaran, yo no te voy a abandonar jamás. Es solo uno a lo que dice Jesús cuando encuentra a aquella mujer que la encontraron en pecado, en adulterio, dice, después de que le dice Jesús, dice, ¿quién te ha condenado? Dice, ni yo no te condeno, sino, dice, vuélvete a Dios, vuelve tu fe a Dios y vete en paz. ¿No? La bondad, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios, pero hay que ir al encuentro de Dios, hay que dejarnos encontrar por Dios. ¿Es correcto que podemos conectarnos con Dios cuando estamos en el estado de amor? Sí, por supuesto, pero también cuando estamos en el estado de angustia, de dolor, sí, porque hay que ir a buscar, hay que ir a buscar a aquel que nos dice, aquí estoy yo, sí, aquí estoy yo, para acogerte, para amarte, para bendecirte, para acompañarte, para ir contigo, para perdonarte, sí, ese es ese Dios, ese Dios que es amoroso, no tenemos que tener ese Dios que nos castiga, no, no tenemos que tener ese Dios, porque Dios no es aquel, nos corrige como un padre bueno y generoso, pero Dios sobre todo, quiere amarnos, y no hay cosa tan grande como el amor de Dios. Y tú sabes, dice, todos nosotros vemos que estamos en una guerra espiritual, todo lo que nos vemos, se ve, se ve, y el padre Dios dice, la alma por este tiempo es el Rosario, ¿por qué es, puedes explicar esto, por qué es como esto? Sí, el rezo del Santo Rosario, es unirnos, es unirnos al corazón inmaculado de María, y en ese corazón inmaculado, es unirnos a recorrer toda la experiencia del fiat de María, sí, del Señor, hágase tu voluntad, o de la humildad de María, dice, yo soy la sierva del Señor, ¿verdad? Entonces, el rezo del Santo Rosario, es nuestra ayuda por excelencia como cristianos, rezar el Rosario, personalmente, en familia, en grupo, con los amigos, es una oración muy poderosa, sí, que nos lleva de María a Jesús, y de Jesús nos lleva hacia Dios, el Rosario debemos de rezarlo todos los días, con amor, a la Madre Santísima, y también, tener ese misterio, de Dios que va a actuar en nosotros, saber que Dios, nos va a encontrar, por medio de María, en el Santo Rosario, hay que rezar el Rosario. Y tú puedes explicar, que estás padre, ¿no? Sí. ¿Qué es la belleza, de nuestra fe católica, la gente? ¿Cómo podemos, legar también, como Jesús dice, a la plenitud, de la alegría, de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos, legar, qué es la belleza, la bondad de la fe católica? Yo creo que la, esta belleza, de la fe nuestra, es que, no es una fe limitada, no es una fe que tienes que pagar, ¿sí? No es una fe que, que a lo mejor, tienes que, que, hacer tantas cosas extraordinarias, ¿no? Sino la fe es nuestra sencilla, como la de Cristo, ¿no? Para, para acoger, para, para bendecir, para amar, la belleza de nuestra fe católica, es que, todo el mundo puede entrar a la, a la iglesia, al templo, para orar, que no está limitado, porque eres, musulmán, o porque eres hebreo, o porque eres de otra, credo, no, la apertura, por eso estamos en ese tiempo sinodal, ¿no es cierto?, de la iglesia, que dice que todos podemos caminar juntos como hermanos, donde la belleza de, de la fe nuestra se hace presente, porque, yo puedo decirme, hermano, aunque no te conozco, aunque eres de Alemania, eres de, aquí, de Israel, pero puedo decirte, hermano, puedo llamarte, hermano, porque sé que, te hago el bien, me haces el bien, sé que me respetas, y te respeto, sé que, puedo practicar la caridad, el bien, ¿sí? ¿Y tú has dicho que tú has estudiado los aleijones, la aleijona de la febrera? Aquí, sí, en Tierra Santa, sí, 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 ¿puedes explicar un poco que la fe católica es una continuación del judaísmo? ¿Del judaísmo? ¿Puedes explicar un poco de los raíces que hemos traído en el fe judeo, en nuestra fe católica? ¿Puedes explicar un poco de eso? Sí, nosotros nacemos, nacemos en la presencia de Cristo, que es hebreo por naturaleza, ¿no? Y de nosotros, de esta religión, que la respetamos, la valoramos mucho, yo puedo decir que, nosotros tenemos toda la experiencia de Jesús y sus apóstoles, cuando se forma la primera comunidad cristiana, ¿no? Entonces, nosotros, prácticamente, celebramos la fe de nuestros hermanos mayores, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de vivir esa experiencia de Cristo. Cristo es aquella fe, esa presencia que nosotros queremos y nosotros respetamos todo el ser de la religión hebrea, ¿sí? Pero nosotros celebramos aquel Mesías que ha venido, aquel Mesías que está con nosotros. Y por eso, yo pienso que partir de la religión hebrea para encontrarnos en el cristianismo es muy importante, ¿sí? Es muy importante desde la Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso pienso que es muy importante el estudio de la Sagrada Escritura. Conocer las fuentes, conocer la cultura hebrea, conocer, quizás, los mismos escritos, la lengua, para nosotros poder inculturarnos en esta religión, y así también poderla manifestar y llevarla a la realidad de nuestro cristianismo. Y aquí viene un pensamiento, ahora mismo estuve en un café aquí en Rosalén, y atrás estuvo una mujer, dos mujeres al lado, y hemos hablado de Jesús para donar, y estuvo, es una de estas mujeres, que ha habido toda su familia en el holocausto. Todo sumado, por coincidencia, estuvo en 26 años aquí en Israel o Palestina, en este tiempo, se llama Mala. ¿Qué dices a la gente que tienen un gran reto, un gran reto, un gran reto trágico en la vida? ¿Cómo ellos pueden tener consolación? ¿Qué dices a ellos? Una mujer como este destino, un ejemplo, muy grave, está otra teoría, que ellos se han suicidado, o cosas como esto, un grave, un mal reto, un cáncer, la mujer, la esposa muerta, de carne, ¿qué dices? ¿Cómo pueden tener consolación? Sí, yo creo que la primera, el primer momento para la consolación en un estado de tristeza, de dolor, quizá un estado de dificultades, en este caso, en este caso, pues, el perdonar, el sentir ese encuentro con Dios, yo pienso primero, decíamos antes, hace un momento, que Dios tiene ese poder de podernos sanar, pero nosotros tenemos que dejarnos, dejar que lo haga, por medio, por medio de la oración, por medio del espíritu, luego, si a lo mejor, buscar esa ayuda espiritual, si, encontrar esa ayuda espiritual, que no es solamente de ir a confesarme, sino hacer un proceso, ¿no?, de vida, si, y luego, quizás, dejar que, dejar que Dios, realmente, me, me sane, me cure, ese dolor que llevo, esa angustia, si, quizás muchas otras personas, dicen, no, dice, yo no voy a Dios, porque Dios no me dice nada, porque Dios está muy lejano, o porque yo llevo el odio, el rencor en el corazón, y lo llevo por muchos años, y si nosotros no sentimos ese, ese amor, ese perdón, incluso yo debo perdonar, si, yo debo buscar ese perdón, pero sobre todo, es buscarle, buscarle a Dios, decir, Señor, aquí estoy, para que tú me puedas, me puedas limpiar, me puedas curar, me puedas sanar, pero hay que abrirse a Dios, hay que abrir el corazón, y la mente a Dios, y al final, una cuestión, una cuestión, está mucha gente, estuve en medio de hoy, y busca su vocación, ¿cómo una persona puede encontrar, su vocación de Dios? Esto es muy importante, yo pienso que estamos en la vocación, en la voluntad de Dios, ¿qué dices, con el consejo? Dios nos llama siempre a una vocación, a cada persona, a cada ser humano, y luego, esta vocación que Dios nos llama, es porque también nos entrega una misión, ¿sí? no puede haber, solo vocación, o solo misión, ¿no? Entonces, Dios nos llama, a la primera vocación, como lo decía, Santa Teresita, de, de, de Lurs, ¿no? nos llama a la gran vocación del amor, esa es la primera gran vocación, y ese es el gran lenguaje del amor, entre tantas religiones, tantos países, en el mundo, esa gran vocación de amor, y luego, si Dios nos entrega, una vocación por medio del Espíritu, ¿sí? nos entrega para que nosotros, podamos hacer posible, y llegar a otros, la experiencia que hemos recibido de Dios, ¿no? puede ser en el servicio, en el trabajo, puede ser, cuando vamos de camino, Dios nos da una vocación, pero nosotros tenemos que descubrirla, y vivenciarla, es decir, llevarla, a lo más alto, y la, claro, la gran vocación de todo ser humano, o cristiano, es la vocación a la santidad, ¿sí? a la plenitud de la vida, cuando le preguntan a Jesús, le dice, aquel joven, le dice, Señor, ¿qué debo hacer, para encontrar la vida eterna, para alcanzar la vida eterna, que dice, cumple los mandamientos, y el mandamiento más, de plenitud es el amor, ¿sí? es el amor. Y al final, ¿qué quiere decir a la gente, que quieren, ¿por qué deben venir a la tierra santa, alguna vez? Yo pienso que deben venir, para experimentar, los pasos de Jesús, para experimentar, a ese Dios con nosotros, para tocar los lugares, tocarlos, y saber que, a pesar de dos mil y tantos años, Dios sigue tan presente, tan vivo, en su Hijo Jesucristo, y yo personalmente, lo he podido experimentar, en las veces, en los tiempos, que he estado acá, ¿sí? Es importante, venir, para encontrarnos, con una renovación, de nuestro espíritu, de nuestra vida, de nuestra, para hacer quizás, un camino de conversión, ¿sí? Para encontrarnos, realmente, con ese Dios vivo, verdadero, pienso que debemos, venir a Tierra Santa, y venir con el sedeseo, espiritual, no sólo, no sólo para tomarnos, la foto, sino sólo como, como un paseo, ¿no? Sino como peregrinos, hay que peregrinar, a Tierra Santa. Muchísimas gracias a usted, linda este, en revista. Muchas gracias a usted.